Muy bien, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Y nuestro invitado es Johnny Sánchez, él es el gerente de Serviecolavado. Ellos se dedican al lavado ecológico de vehículos a domicilio, enfocado principalmente a empresas de Medellín y del área metropolitana, con equipos autónomos que no requieren conexiones a fuentes hídricas ni eléctricas. O sea que está clarísimo el concepto de que sí son muy ecológicos y muy amigables con el medio ambiente. Johnny, bienvenido, y usted nos trae un tema que varias veces lo hemos mencionado, pero hay que enfatizarlo. Mire, el poder de la empresa no está en la empresa, está en la gente, en las personas, en que usted como emprendedor al principio puede que esté solo, pero cuanto antes conforme un buen equipo de trabajo. ¿Cómo les pasó a ustedes? Muy buenas tardes Juan y Kiki, gracias por la invitación primero que todo y por la oportunidad que le están brindando a los emprendedores de exponer sus proyectos en el ecosistema empresarial de la ciudad. Bueno, nosotros comenzamos el año pasado este proyecto, estamos prácticamente en pañales, nos llevamos un año de funcionamiento, teníamos una necesidad personal que era mantener nuestros vehículos limpios y relucientes, llevábamos el vehículo a la hora de un centro comercial, tardábamos entre dos y tres horas haciendo este trabajo, y cuando llegábamos el carro no estaba en las condiciones que nosotros esperábamos, y además de eso que nos terminamos gastándonos dinero que no necesitábamos gastarnos en un centro comercial en alguna parte, mientras nos hacían este servicio. A raíz de esta situación fue que pensamos, ¿por qué no llevar este servicio a los clientes para que no tengan necesidad de moverse de su casa o de su lugar de trabajo y utilicen el tiempo realmente lo que necesitan hacerlo? Y a raíz de esta situación fue que comenzamos nuestro proyecto. Exacto, con el micrófono bien cerquita para que toda la gente que está en la sintonía y los que luego ven la retransmisión escuchen muy bien lo que está diciendo. Usted dice que hay unos factores que son muy claves para que a uno le vaya bien como emprendedor, vamos a ver qué dice, perseverancia, orden, disciplina, y dice, inclusive terquedad, si se manejan adecuadamente vamos a lograr las metas. Explíquenos eso, pero específicamente por qué hay que ser tercos. Bueno, sí, yo quiero hacer énfasis en eso porque es que el principal obstáculo que uno se encuentra está alrededor suyo, en su entorno inmediato, en su familia. Cuando yo empecé este proyecto, mi familia me decía, pero ¿cómo te vas a meter en eso? ¿Tienes buen empleo? ¿Vos estás bien donde estás? ¿Qué necesidad tiene de ponerse a inventar con un proyecto de emprendimiento de esos? ¿Y qué hicimos nosotros? Hacer como los caballos, colocarnos un tapaboz aquí, vamos para allá. A eso es que me refiero yo con terquedad, porque todo el mundo opina diferente, todo el mundo te está diciendo cómo tienen que hacer las cosas, todo el mundo le va a decir, eso no va a funcionar, eso no sirve, pero en la medida en que se van dando las cosas ya cambia la visión de todo. Entonces el tema es no hacer mucho caso a lo que diga la gente. Si usted tiene convicción, si usted tiene un proyecto claro y una meta clara, para adelante, tercamente, para adelante tiene que ir. Bueno, para quien te están saludando, son Liliana Oguín, dice, Johnny, felicitaciones, dice, es un excelente emprendedor. Muchísimas gracias, Sor. Saludito. Acompañera de la universidad, muy querida. Bueno, entonces vamos a hacer ahí, de frente a esa cámara del pitch, a ver, ¿por qué hacer negocios con ustedes? ¿Por qué llevar el carro a Servieco Lavado? Bueno, a Servieco Lavado, más que prestar un servicio de limpieza, lo que ofrece a nuestros clientes es calidad de vida y tiempo libre. En la medida en que ya no van a tener necesidad de moverse de su casa o de su lugar de trabajo para mantener sus vehículos limpios y relucientes. Además que con esta sola decisión de compra con una empresa como nosotros, están aportando conscientemente al cuidado y sostenimiento del medio ambiente. La operación que nosotros prestamos es a domicilio, enfocados básicamente en dos sectores, en el residencial y en el empresarial, siendo este último el más fuerte de todos. ¿La tiene Clarita? Sí, a medida que van pasando los días, uno va encontrando más elementos para construir una idea y hacerla más firme, eso es lo que buscamos básicamente. Su pregunta para Kike Garnica. Bueno, Kike, teniendo en cuenta que nosotros hacemos ventas y transacciones no con máquinas ni con elementos estáticos, sino con seres humanos, con personas, nosotros en la empresa empleamos solamente mujeres cabeza de hogar y en condiciones de vulnerabilidad. Toda nuestra fuerza operativa son mujeres de este tipo de perfil, quiere decir que no tienen mucha experiencia laboral, no tienen muchos conocimientos, no tienen mucha academia y se enfrentan diariamente a clientes de un perfil medio alto que quizás se intimida al mero hecho de estar frente a ellos. ¿Cómo hacer para que estas mujeres tengan la confianza o tengan la seguridad de tener empatía con el cliente o comunicarse de manera adecuada, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre cliente y quien operan? Me refiero a la formación. Me encanta lo que me acabas de preguntar. Hay dos puntos. El primero es que ellos necesitan entrenarse, entrenar desde adentro su ser. Yo siempre le digo, y a veces mucha gente se queda como, uy, Enrique, ¿cómo dices eso? Y aprietan todos los músculos de su cuerpo. Porque yo le digo, mira, esa persona va al baño y hace lo uno y lo otro. O sea, es igual a ti. Cuando tú entrenas a tu personal, a todas estas madres que haces de familia, les ayudas a hacer coaching, ellas van a poder decirle a Carlos o a Felipe, que es un ingeniero o el gerente, por su nombre, si es una persona común y corriente, tienes que llevarle a ese nivel. Y me traes a la mente Milena Mira, que es mi pareja, siempre digo, y mi futura esposa. El otro año, el otro año. Ya casi. Ya casi. Estamos invitados a esa boda. Total. Y voy a hacer Facebook para que la gente pague por Facebook. ¿Quieres ir a la boda? Paga. Ah, bueno. Así también. La boda de un emprendedor es con boleta pagada. Sí, con boleta pagada. Y Milena tiene un entrenamiento que se llama Mujer Corazón de León, que lo lanzamos hace un año en Pereira, que hicimos el año pasado en Medellín. Y el otro año lo vamos a hacer otra vez acá en Medellín. Y ella, la historia de ella, que desde los 16 años trabajaba, que fue mamá de su hermanito de 7 meses, su papá sufrió un accidente. Y bueno, ella cuenta toda la historia ahí. Le enseña a las mujeres cómo ser una mujer Corazón de León. Cómo pararse y decir, señor, Felipe, ¿cómo está? Voy a hacer este servicio. No se sienta menospreciada. Necesitas entrenar ese corazón. Y cuando los toques, la gente va a decir, ¿sabes qué? Mándame a fulanita. Los vas a conectar con el corazón. Tu servicio. Incluso yo estaba diciéndote, ¿por qué no me dieron la tarjeta? Mílame a llamar, mi amor, tenemos que llevar el carro a lavar. Y yo digo, el tiempo de llevarlo, entrada al centro comercial, pague parqueadero, vaya de compras, o sea, tú no sales con menos de 100 mil. Así es. ¿Ves? Entonces, tarjetita, por favor. Gracias.